Mariale, perdón, pero este no va a ser el video más profesional que tú vas a ver de las reseñas de esta paleta que tú acabas de tirar. Quiera Dios que yo no me haga un disparate y quede mal delante de Mariale. Si estaban esperando una reseña así como que profesional de una maquillista, este no es el video que te estabas buscando. Pero si tú te quieres reír un chín conmigo, pues entonces sigue viendo este video. No lo puedo creer. Ella lo hizo en colaboración con Too Faced. Déjame sacarla. ¡Mariale! Estoy muy emocionada de probarla porque yo me vi su documental y vi que ella la lanzó como por 24 horas para sus amorcitos, como de, no sé, como oferta para sus amorcitos. La paleta se llama Amor Caliente de Mariale. Vamos a sacarla de la caja. ¡Me quiero, me quiero, me quiero! No, espérense, espérense, espérense. ¿Por qué yo quiero que ustedes vean estos? Este empaque, miren esto. Él es el dueño de la marca de Too Faced. ¡Too Faced! ¡Me encanta! Él es el CEO and co-founder de la marca de Too Faced. ¡Miren eso, miren eso! ¡Qué bonito, tan girly, rosado! ¡Qué bonito! ¡Made with love by really, really pretty people like you! ¡Qué bonito! Y vino ahí. Miren, la caja tiene la cara de Mariale por atrás. ¡Qué chévere! Y tiene los nombres de cada tono de sombra. O sea, este video es aquí y ahora. Yo me puse una peluca ahí porque mi cabello estaba desarreglado. Y yo dije, yo tengo que probar eso hoy. Yo no sé si me la puse bien. Tengo pelo por aquí, pelo por allá. No me importa. Porque voy a probar la paleta de Mariale. Miren qué. ¡Qué bonito! Los nombres son Love Me, Shankla, Frenchie, Santa Mónica, Amorcito, Chili, Donuts, Chica, Pantera, Señorita, Hot, Spicy and Slice. ¡Qué hey tú! No, no, es que eso es tan Mariale. Mira, con los corazoncitos de mi abuelcita. No, Mariale, esto fue un paso súper grandito, felicito. Porque esto para los latinos, eso es un logro. Un gran logro, la verdad. Pero bueno, el punto aquí es probar la paleta de Mariale. Así que yo voy a adelantar esto. Me voy a maquillar, ustedes saben, como para que la sombra quede mejor. Y la vamos a probar aquí en vivo. Vamos a ver qué tal. ¿Cómo está la paleta de Mariale? O sea, exclusiva. Porque esto todavía no ha salido, señores. No ha salido nada. Yo lo pedí de una vez. O sea, eso fue friendo y comiendo. Ok, brecheros, volví. Y me da mucha curiosidad saber por qué Mariale le puso estos nombres tan originales y peculiares a sus sombras. Quisiera saber. Usted también. Y miren qué chulería. O sea, esto estaba dentro de la caja. No me había dado cuenta. Tiene Mariale. La cara de Mariale. O sea, en el documental, para los que lo vieron, saben que ella no quería que saliera su cara en la paleta de sombras. Pero sí, aunque sea en la caja atrás. No salió en la paleta, pero sí en la caja donde viene la paleta de sombras. Y ahí vino esto también. Y aquí tiene como que una guía de cómo verte, cómo verte glamurosa y hermosa como está Mariale en esta foto. Y vamos a ver si yo lo trato. O sea, yo lo voy a tratar. A ver, porque te da las instrucciones de cómo hacerte ese look de Mariale. Y yo, yo lo voy a hacer. Ustedes saben que yo no soy de que de maquillarme mucho. Pero yo lo voy a tratar ahora. Quiera Dios que yo no me haga un disparate y quede mal delante de Mariale. Vamos a tratar. El que no arriesga no gana. Así que vamos a ver. Ah, pero espérate, porque yo no he hecho el swatch en mi piel. A ver cómo se ve. Esta es mi parte favorita. Vamos a empezar con Love Me, que es la primera. Miren esto, miren esto, miren esto. Vamos con un poquito más. Se ve heavy. Vamos a chancla, que es la segunda. Ese brillito ahí. Vamos a ver cómo se ve. Oh my God, qué bonito. Qué bonito se ve. Ahora vamos a hacer Frenchie, que es ese. Se ve bonito, se ve bonito. Mi piel no resalta tanto, pero sí se ve bonita. Vamos a hacer Santa Mónica, que es esta. Ay Dios, cómo yo hago esto. Se ve bonito, o sea, sí, sí, sí. Y vamos a hacer... Wow, miren ese color. Amorcito, no, este tiene que ser mejor, porque somos el club de los... No, yo quedé en shock. Quedé en shock. No, 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 no. No, no te lo creo, no te lo creo, no te lo creo, no te lo creo. Ok, después de ese shock de emociones, vamos a seguir. Ahora vamos con Chili, que es ese. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya me limpié los dedos para seguir. Wow, qué color. Miren eso. No, ese va a ser mi favorito. Ese va a ser mi favorito, no te lo creo. Ellos lo usan aquí. Ay, no lo usan. Pero miren, yo tengo que hacer un look con ese color. Oiga, con Chili, qué bonito. Ok, vamos a probar Donut. Vamos a ver cómo es Donut. Donut. Qué bonito. Ay, no. Mariale, te pasate. Te pasate, Mariale, te pasate. Ahora vamos a probar Chica. Chica, ¿qué te pasa, Chica? Chica, ¿qué te pasa? Ahí está. Pero no voy a tener brazo yo ahora. Para probar todo eso. Me falta brazo. Ok, ahora pantera. Pantera, ¿qué te pasa? Ok, ahí está pantera. Pantera, pantera. No, te lo puedo creer. No, 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 no. Mariale se pasó. Mariale, créetelo. O sea, yo la estoy mirando ahora. Yo la estoy mirando aquí. Mariale, créetelo. Te pasate. Ok, ahora vamos a probar Señorita. I love it when you call me, señorita. Eso quedó y... Y mira, se parece a esa. Hot spicy que yo vi que la vamos a usar ahora. A ver cómo está. Hot spicy. Oh, no. Creo que me pasé. No, mira, yo se lo voy a pasar a esa por arriba, mira. Oh, no. O sea, yo estoy haciendo un league aquí de sombra. O sea, ahora vamos a probar la última. Yo creo que de barateza. Se llama slice. Vamos, slice it in my arm. ¿Preparados? Es un colorcito sutil, bonito. Miren, 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 miren. No lo puedo creer. Ok, ya, ya, ya. Vamos a empezar. Vamos a empezar con este video. Ya vamos a empezar a maquillar. Lo primero que dice aquí, que como highlight, aquí, use love me. Eso voy a hacer. Mariale, voy a hacer eso. Como highlight, aquí arriba. Aquí arriba de las cejas. Señora, yo tengo tiempo sin maquillarme. Eso fue Mariale que me puso a eso. Y más en cuarentena. O sea, yo no voy para ningún lado. Son como las 8 de la noche. O sea, todo por el video, la reseña de la paleta de Mariale. Mariale, tú tienes la culpa. Mira, te ves ahí. Ahí te ves. Tienes la culpa, Mariale. Arriba de la cuenca del ojo. Como highlight. Ahí va. Así va. Yo no me maquillo, di que exageradamente. No me prendí con maquillaje así exagerado conmigo. Porque yo no soy así. Entonces, ¿cuál es el próximo paso, Mariale? Mariale dice que me ponga señorita en la cuenca del ojo y lo difumina. Señorita. ¿Cuál es señorita? Señorita es ese que está aquí. Sí, Mariale. Ok. Me ponga señorita en la cuenca del ojo. Y que lo difumine. Ok, yo obedezco. Ahora vamos con el otro ojo. I love it when you call me, señorita. Cada quien tiene su manera de maquillarse. Yo me estoy guiando de Mariale. Con el conocimiento que yo tengo de maquillaje. Que no es muy rico. Que digamos. Ok. Así voy, Mariale. Uno cuando se maquilla hace la peor es caras del ojo. Ahí está la cuenca del ojo. ¿Qué hago ahora, Mariale? Dime. Mariale, dime qué hago ahora. Smoke hot spicy onto outer crease. Ahora tengo que usar hot spicy. La que se llama hot spicy. Y como difuminármela por aquí afuera de la... Por esta parte de la cuenca del ojo. Hasta... Hasta llevarla a la parte de abajo de las pestañas. Aquí que está el problemita. Como esta partecita. Difuminármela aquí. Como tipo smokey eye. Ay, Dios mío. Y no es que es rico, Dios mío. Bueno, siempre hay un lado que queda mejor que el otro. Como ustedes comprenderán. Siempre. Ahora, ¿cuál es el próximo paso, Mariale? Que ya hice el smokey eye. Así que, según yo. Ahora, using your fingers. Press chancla. Ahora tengo que usar mis dedos. Y ponérmela en el párpado. Ok, ponérmela que se llama chancla en el... Oh, my God. Se está lleno de brillo, Mariale. Pero déjenme retocarme un poco las demás sombras. Ok, Mariale me dijo que con la ayuda de mis dedos. Me ponga chancla en el párpado del ojo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi amor? Para yo tener 3.000 años sin hacerme este maquill... Sin maquillarme. O sea, eso... Ay, mi madre. Me puse en abajo. Yo lo arreglo ahora. Eso va... Perfecto. O sea, esto no es solo para profesionales. Para gente que le gusta maquillarse de vez en cuando, cuando uno va a salir. Aunque yo salga cada 3 meses, pero... Salgo. No lo daña, Arlene. No lo dañe, que va muy bien. Ay, miren. ¡Ah! ¡Ay! Pero, Mariale, tú y yo somos gemelas. Mira, mira. Mira. Solo que yo soy un poquito más morenita que tú. Pero, mira. Yo puse modelo, Mariale. Ahora, lo último es que me ponga... Ahora, Mariale, ¿cuál es el último paso? El paso número 5. Que me ponga la que se llama Slice. En la parte de abajo de las pestañas. Ok. Slice. Me gusta tu color. Slice es esta. Es un color como naranjita. Bonito. Sutil. En la parte de abajo. Déjame arreglame esto primero. Bueno. Se me pasaron algunos brillitos para abajo. Pero así brillo más. No importa. Yo brillo más. Vamos a ver la parte de abajo. ¡Ah! ¡Oh, my God! Señora, no se fijen en toda la moca que yo hago, por favor. Mariale, perdón. Pero este no va a ser el video más profesional que tú vas a ver. De las reseñas de esta paleta que tú acabas de tirar. ¡Miren eso! O sea, es que lo logré. Yo no pensaba que yo lo iba a lograr. Pero sí lo logré. Miren. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Yo soy una maquillista profesional ya. Mariale, te pasate, Mariale. Yo sigo diciendo, Mariale, que tú te pasate. Lo creo. Lo recalco. Mariale, te pasate. Así que, señores. Díganme si fue la misma persona. Si soy la misma persona que empezó este video. Porque yo creo que no. ¿Qué ustedes dicen? Yo creo que no soy la misma persona. Vamos a ver si me pare con Mariale. Miren, miren, me voy a poner igual que ella. A la una. A las dos. Y a las tres. Separadas al nacer. ¿Quién me dice a mí? Que ella y yo no, no parecen. Díganme. Atrévase. Alguno decir eso. Miren, hasta me puso en un arete parecido a lo que ya tienen ahí. Miren. Díganme. Díganme. O sea, que díganme. Mariale, de verdad. Ya va sin relajo. Voy a dejar el relajo. Voy a hablar en serio. Esta paleta está súper, súper buena. O sea, es que la súper recomiendo. O sea, cuando eso salga. Si ustedes todavía no la tienen. Cuando eso salga, ustedes tienen que comprarla. O sea, que esto tiene una calidad hermosa. Yo no soy mucho de maquillarme. Pero yo he comprado mis varias paletas de maquillaje. Y las he probado. Ustedes saben. Y yo sé. O sea, la calidad. Cuando hay calidad. Y cuando no hay calidad. Aunque yo no sé. Oye, el que menos sabe de maquillaje sabe. Que cuando pruebe esta paleta. Esto tiene calidad. Porque miren eso. O sea, ustedes nada más tienen que mirarme. Miren, miren. Miren. A mí nunca me había quedado una paleta de sombras así. Oigan, se los juro. Se los juro por Dios. Que a mí nunca me había quedado. Me había quedado una paleta de sombras así. Tan hermosa. O sea, no. Mariale, un buen trabajo. En tu documental. Me di cuenta como que, no sé. Como que tú no estabas convencida de que te iba a ir bien. Pero oye, te lo prometo. Te lo juro de que esto va a ser un éxito. Esta paleta tiene una calidad espectacular. Y créetelo. Porque tú te lo mereces. Te mereces todo lo bueno que te pasa en la vida. O sea, todo el mundo merece puras cosas buenas. Y no lo estoy diciendo solamente porque ella es una figura pública. Sino porque todo el mundo se merece cosas buenas. Haya hecho cosas malas o horribles en su pasado. Se merece cosas buenas. Bueno, ya estoy hablando demasiado, ¿verdad? El punto aquí es la paleta de Mariale. Mariale. Un aplauso para ti. Y la verdad que me encantó tu paleta de sombras. Y bueno, brocheros. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Mi look con la paleta de sombras de Mariale. Déjame ver cómo se ve si yo apago la luz. No se ve tan claro si yo apago la luz. O sea, no se ve tan bien. ¿Qué? Oh my God. No, yo estoy en shock todavía. Y bueno, brocheros. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este video. Súper random. Súper diferente. Porque ustedes saben que yo no soy de maquillarme mucho. Pero esta paleta de Mariale lo ameritaba. Lo amerita. O sea, amerita que yo haga un video para eso solamente. No se olviden de suscribirse a este canal. Para que vean más videos como estos y como otros. Activa la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Dale like a este video si te gustó. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bueno, la realidad. Solamente lo que llegaron hasta aquí se van a enterar. Pero la realidad es que esta paleta no es mía. Esta paleta es de mi hermana. Y yo se la quité solamente para hacer este video. Gracias. Adiós. ¡Suscríbete al canal!